María Dolores Rivas, estoy muy triste y Mario me dejó Ahora quien podrá defendernos Pastora Soraya, si a tu marido no le importas, imagínate a nosotros Bendiciones Muñecas, vámonos Y en otras noticias noticiosas, bien noticias que notician a gente, bien noticias que noticias, noticias, noticias bien noticiosas Esta cabrón no tiene frío Ya párate a caminar aunque sea Ah cabrón Le borran el canal a señor re Con más de 3.3 millones por imagen ¿Qué? ¿Cómo que me eliminaron el canal? Sí, te eliminaron el canal, ya tienes más de un mes guapo Ya fue, toca venderse Pero tienes otro canal Toca venderse dije Goloso Por cierto, ¿qué subí en ese canal? Pues meme diario guapo Ah sí, recuerdo que solo mi abuelo los veía Pero se murió Tranquilo, tranquilo, no te preocupes Yo Y mis subs Te apoyamos con eso Ellos sí tienen abuelo Vale Tócame Esto ¿Qué? Oh, aquí, oh, ¿qué pasa? No, aquí no hacemos esas cosas ¿Sabes? Te respeto Confía en ti ¿Eh? Pero si tú me mandaste los memes Amigos, mi perro se escapó de la casa por la tarde Y morió un Lamentablemente tuvimos que matar Para que no le dijera nada a su papá Que viva mi perro con che Todo tiene solución, Marcos Yo, saliendo de mi casa a las 9.15 Con esperanza de llegar al trabajo a las 9 Ok Tengo que superar la velocidad de la luz Ir mucho más rápido Debes romper la regla Barri, debes hacerlo ya Mientras tanto En las fotos bien poseras De mi vecina La muerte me enseñó que hay que vivir No lo comprenderías Luis Aldo Reyes El hambre me enseñó que debo de comer Toño, ven y jálamela a mí ¿Qué? Oh, no puedo creer que hayas caído El perro que me asignaron como apoyo emocional Después de escuchar todos mis problemas Se traumó el perro ¿Qué onda, güey? ¿Cómo un perro abre tanto los ojos? Fue horrible ¡HORRIBLE! ¿Por qué los perros ven en la oscuridad? Güey, saliéndome del tema ¿Te pareces a Calamato guapo? ¡Qué sabroso! ¡Ay, sí, ¿verdad? Igualito Igualito Emoji de una flor Una bella flor para otra bella flor A ver, una foto, bebé Te ves hermosa Bapomet es mi venta Yo le regalo el pan, señora Tranquila Se vio bien hambre ¿Qué tienes, hijo? Ahora lárgate, me molestas Mientras tanto, en las publicaciones de Andrea A mi hijo le voy a enseñar que con una sola mujer Se puede ser feliz Veinte minutos después Yo solo pido un novio Pero si Dios me manda cinco o más ¿Quién soy yo para cuestionar sus planes? ¡Vete al demonio, Cradapel! Hola Oye, me gustas ¿Qué? Es broma Pero si quieres, no es broma Si quiero Hoy Es el más glorioso día de mi vida ¿Qué cosa? Que sea broma Ya no necesitas esto Festejando el día del niño Retrasado Al fin se dio cuenta Mientras tanto, en las historias de Instagram Pregunten lo que quieran ¿Qué opinas de los Oscars? Conozco a dos Y son bastante falsos ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota ¿Sabías que mientras más grande tienes el Berenjena Más lento caminas? ¿Qué hora es, morro? ¿Le puedo quitar el chip? Sácalo más, sácalo más Te espero, te espero ¿No puedo avisar a mi enamorada que me están robando? Ah, ya, ya, avís Y en otras noticias noticias para gente Él lo tengo que escribir, güey, a ver Y en otras Noticias Noticiosas Ok, que me... Y en otras noticias noticias para noticiar a gente bien noticiosa Noticias 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 Caca, 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 caca What the fuck? Millones de estadounidenses Creen que la chocolatada Viene de vacas marrones ¿Qué? ¿Cómo que no? Diego Valenzuela Pasen la imagen de imbécil Carlos ¡Ay, cabrón! Diego No te pedí una foto de tu papá, hijo Y, mijo, te humillaste solito También Departamento de humillaciones Ya esté solito Le tengo dos noticias Dígame primero la buena, doctor ¿Cuál buena? Te lo dedico, tú sabes quién eres Y si vayan bien romántico ¡Ay, papi! Mi familia, denle de herencia el portón pa' ver qué hace Yo ¿Sabes qué, Franco? ¿Qué? ¡Chíngate! La pregunta de la ciencia no es por qué Sino por qué chingados, ¿no? Veganos después de comer galletas de animalito Banda, no me lo van a creer En mi casa sale Coca-Cola Imposible Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Hombre, 28 años Soy profesor de prepa Y una de mis alumnas preferidas Se me declaró Tiene 16 años Y es súper bonita Pero lo que no sabe es que A mí me gusta su papá ¿Qué le pasa? Con un demonio Estás arruinando el ambiente Maldito marido Esta juventud Cada vez más rebelde Según pedí permiso Para ir al baño Y me la fui de pinta A otro salón ¿Qué pedo con mi vida? Uy, no Qué rebelde Arma tu nombre de superhéroe Número uno ¿Dónde vives? Número dos ¿Qué día no hay nadie en tu casa? Número tres ¿En qué lugar guardan las cosas de valor? Hoy no viejo Conozco todos tus trucos Disculpa ¿Qué ruta debo tomar? Para llegar a gustarte bebé Tú ya me conquistaste con esos ojos Tómame Tómame todo Muchísimas gracias por ver este video Y haber llegado hasta aquí Quiero agradecer ahora De una manera más personal Y dejando el retraso A Memes Random Mi gran amigo Que me apoyó en esto La verdad es que Pues sí Me eliminaron en el canal Como dijimos anteriormente Pero no importa Vamos a tratar de sobrevivir Y seguir hacia adelante Lo único que les puedo decir Es que aprecien las cosas que tienen Antes de que sea demasiado tarde La clásica En fin Disfruten de este resto de día O aprecia lo que tienes Pero te revien O aprecia lo que tienes